¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Estamos aquí en Animatón. Esta es nuestra primera edición de un nuevo programa sobre animación, diseño y multimedia. Estamos presentándolo desde SAE Institute México y presumiendo a México. Yo soy Bastián Pascal y nos acompaña aquí también. Jesús, ¿cómo estás Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Les voy a ser muy sincero, un poco nervioso, pero muy emocionado de estar aquí con ustedes también. Igual, es la primera vez que hacemos esta emisión, que estamos grabando este programa, entonces seguro van a venir ahí los viajes de primerizos de amateur. Tal cual, es mi primer día. La primera vez. Pues bueno, en este programa justo vamos a estar impulsando, compartiendo contenido para la comunidad creativa, la comunidad de SAE, gente de aquí de la ciudad y artistas aquí de México y de habla hispana. Pues vamos a estar arrancando ahí, cubriendo un poquito de noticias, hablando un poquito de agenda cultural, también cubriendo y recomendando proyectos creativos. Nuestro objetivo es convertirnos en una nueva plataforma de información, de contenido para estudiantes, amateurs, profesionales de la animación en México y en Latinoamérica. El día de hoy tenemos invitados especiales, porque queremos empezar con todo, que por lo tanto los van a conocer en unos momentos, y también vamos a tener una sección de noticias y de agenda cultural, donde vamos a estar hablando un poco sobre los premios Berlín, de Music Video Awards. Vamos a tener ahí algunas noticias de Adobe, la marca que hace esta paquetería gráfica para diseñadores, todas sus novedades que se anunciaron hace poco. Y en la parte de agenda cultural también vamos a recomendarles ahí un par de festivales que se vienen durante el mes de noviembre, para que los tengan ahí en vista y se animen a lanzarse. Entonces platicarles ahí de lo que se viene. Pues sí, vamos a estar hablando de Picnic Arts Media en la Ciudad de México y el Cutout Fest en Querétaro. Ambos próximamente acercándose, porque es la mera época, ¿no? Justamente la segunda mitad del año está atascada de festivales de animación, está el Pixelatl, está el Locomotion, por supuesto, el VRfest, el Animacido. Viene Mute. Y de pronto la primera mitad del año. Tranquila. Estamos más cosas, ¿no? Sí, pero somos afortunados de que aquí en México hubo este boom de festivales. Hay, como dices, toda la mitad del año, la segunda mitad está la agenda completa, cada fin de semana. A veces hay hasta en una semana, dos, tres eventos, y pues siempre tenemos activados los museos. Hay bastante oferta cultural acá en la ciudad y también se empieza a recorrer a varios estados, ¿no? En varios estados empiezan a fundar sus eventos y es súper importante asistir, participar, y justo los festivales hacen también de la gente, ¿no? Y para la gente. Claro, eso es lo que genera comunidad, es lo que hace vínculos entre todos nosotros. Y ahora el problema se convierte justamente en que no nos da tiempo de ir a tanta cosa. No. Empiezan a encimar y dicen, ¡oh, Dios mío! Sí, eso está cañón, ¿no? Empieza a haber mucha, mucha, mucha oferta y pues ahí tenemos que empezar a hacernos canchita con nuestras actividades de diario para poder asistir. Y pues justo hoy vamos a tener una de nuestras invitadas muy involucrada en este mundo del fomento cultural, de la gestión de proyectos culturales y pues a ver qué tal. Entonces, pues nos podemos arrancar de una vez y de hecho para presentarles antes de que entre nuestro invitado vamos a ver un videíto de un teaser de lo que sucedió con Locomotion Fest, que va a ser nuestro tema principal de la edición de hoy. Y vamos a echarle un ojo al video del resumen de lo que se vivió en la última edición de Locomotion. Buenísimo. ¿Vale? ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Venga. 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 ¡ GOD! Venga. ¡Gracias! ¿Qué tal? Pues este video que acabamos de ver fue el resumen de lo que fue la nueva edición de Locomoción, su cuarta edición. Y aquí nos acompaña Diana Hernández, fundadora y también parte de la gestora de los contenidos de Locomoción, que es este festival de animación que se celebró en la Ciudad de México. Y bueno, si nos puedes platicar un poquito de qué es Locomoción. ¿Cómo estás? Pues bien, estoy bien. Pero gracias por invitarnos a hablar del festival. Pues esta edición fue una edición muy especial. Es la edición en la que más invitados y colaboradores hemos tenido. Tuvimos 70 personas haciendo proyectos, haciendo mapping, presentando cortos. Y pues la idea era transmutar a través de la animación. Creemos que somos un país en el que los contenidos creativos y acercar las propuestas a la gente generan un cambio. Entonces Transmutaciones, que es el nombre de esta cuarta edición, era lo que buscaba. Y por eso nos acercamos a un espacio como La Merced. Mucha gente tenía como esa duda e inquietud de por qué en un espacio que no es como tan común para los eventos culturales, por qué nos habíamos acercado, pues era esta idea de romper barreras. De recuperar también esos espacios, de activarlos, ¿no? Exacto. Tomar el espacio público, acercarnos a todos los consumidores posibles de animación, que es una de las cosas que creemos que como festival y como los demás festivales debemos de construir público para la animación, para que después ellos pidan, añoren y deseen. Incentivarlos, ¿no? Exacto. A activar esta, pues justo la creatividad, que la gente vea las posibilidades y los formatos. Exacto, y que lo veas exactamente, justo los formatos es una de las cosas que motiva la creación de contenidos en locomoción. Estamos abiertos al concurso de cortometraje, estamos abiertos a que tú traigas tus proyectos, a que haya instalaciones, a que haya mapping, a que haya muchas actividades que involucran las diferentes formas en las que se puede expresar. La animación. De hecho, uno de los pilares bajo el cual está cimentado el festival es la generación de contenidos, también la, bueno, estar en, como apoyando la docencia, sabemos que si nosotros como festival que apoya la experimentación, que apoya la búsqueda de nuevos contenidos, pues debe de también poner su granito en la parte docente. Y es por eso que creamos el segundo encuentro interescolar de animación. ¿Y qué tal fue ahí la respuesta? ¿Hubo mucha participación? ¿Qué tal lo vieron reflejado, no? La cantidad de inscritos. Pues de hecho, sí vimos un cambio muy grande, se inscribieron dos escuelas más, ellas nos buscaron, que fue la Universidad de la Comunicación, y también el UVM. Ok. Cada año, bueno, van dos años, pero el primero, pues fue como una experimentación, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si hacemos estos retos dos meses? Cuéntanos, Tatito, ¿cómo funciona el encuentro, justamente? El encuentro funciona invitando a ocho escuelas. Cada escuela, ya sea por proposición de los maestros, o por inscripción de los alumnos, dan a cuatro alumnos a esta, como esta batalla. Ok. Que en realidad, la idea no es echarlos a competir, sino más bien es que aprendan, que tengan talleres, que se conozcan entre el gremio, porque pues en un futuro van a ser. Sí, que vivan esas experiencias ya de estar con otros colegas, otros artistas, otros creativos. Ir haciendo los vínculos que más adelante van a ser importantísimos para su formación, y para su preparación, y para hacer proyectos en equipo. Exacto, de hecho la animación creo que sin un equipo no llega. No llega, no llega más lejos. Y pues la idea de hacer este encuentro es incentivar todo eso y hacerlo divertido, y ver qué tan apasionados están, o motivarlos a que busquen más allá. Ok. Y el formato de los contenidos del concurso, ¿a qué formato dieron salida? ¿Fueron piezas de cortometraje, un formato estándar, o hubo...? De hecho fueron varias. Son dos meses en el que el primer reto es un homenaje animado. Se buscan ocho animadores que estén haciendo cosas interesantes desde históricos, o sea, ya que ya no viven, o en el momento, y tienen que hacer una investigación, y arrojar una pieza a estilo cortometraje de ese animador. Con una propuesta obviamente fresca, que ellos como reinterpreten el estilo, lo que hayan investigado de este animador. El siguiente reto es en octubre, el del homenaje es en septiembre. Y en octubre es el reto de ya los que vienen en el festival, que es GIF, es pixilación, una pintura animada que fue con pastel. Ok. Y también tuvimos un campamento de talleres de dos días en MUB. Nos prestaron, sí, estuvo padre, nos prestaron sus instalaciones, y ahí se les dieron cursos de dos horas de guión. O sea, realmente hay un balance de lo teórico con lo práctico a lo largo de toda esta experiencia, ¿no? Sí, al final creemos que cuando acercas a la gente a los conocimientos, pues eso es lo que va a motivar la imaginación, ¿no? Y a que digan, a lo mejor y me gusta más meterme a guión, o nunca había aprendido esta técnica, o ahora me gusta el rotoscopio, o no me había acercado a las técnicas análogas, esa es la intención. Sí, yo creo que es como el estandarte que le veo a este festival, como lo que le caracteriza la experimentación, que no está tan recargado a un formato único, sino que se da la apertura, o es lo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Como formatos como el mapping, o arte-objeto, y estar mezclando instalaciones, eso es algo que ahí veo que tiene de potencial el festival, que están abriendo como visiones de otras formas de colaborar. Para este concurso, ¿va a haber más actividades a largo plazo? ¿Ya se tiene pensado como alguna otra edición? Sí, de hecho, nuestra idea es que el próximo año se extienda el campamento. Ok, crecerlo. Una semana, y que sí sea en un lugar apartado. Un poco como son las escuelas de animación, ¿no? Que realmente vives, duermes, comes toda esa animación, que realmente... Intensivo, y que se conecte ahí la gente y hagan sus proyectos. Sí, exacto. Y estos contenidos que fueron generando estos chavos, ¿se pueden ver en este momento en línea, de alguna manera? ¿Se presentaron en el festival? Sí, se presentaron en el festival en formato de pitch. También ya los estamos subiendo a nuestras redes, y siempre van a estar abiertos. De hecho, también los del año pasado. Ya están disponibles para consulta, para revisar. Ok, buenísimo. Buenísimo. ¿Nos puedes compartir el sitio web en el que podemos conocerlo? Sí, es locomotionfest.com, y pronto vamos a dar toda la selección oficial del festival, para que puedan consultarla. Y bueno, solo me gustaría agregar algo. Dime. Con lo que estabas diciendo, Dafne, es que nosotros lo que buscamos en el festival es otra forma de ver la experimentación, es una motivación humana y del creador experimentar. No es para nosotros una pieza de un museo o algo que no se entienda, sino más bien son inquietudes de los creadores, y eso es lo que buscamos mostrar en el festival. O sea, hay un animador que a lo mejor hace cortos, pero también hace binging y también hace instalaciones, o le gusta la animación tradicional, pero también es muy abstracto y hace 3D. O sea, como que creemos que somos muchos matices, todos los creadores, y que hay que dar esa apertura. Esa apertura. Claro, las etiquetas son de pronto muy peligrosas, ¿no? Es como ya eres animador de stop motion, entonces parece que no te puedes salir de esa cajita nunca en la vida. Entonces haces algo distinto y es como, no, pero tú haces este autoestilo, estos otros temas, estos otros contenidos, ¿qué está pasando? Y justamente creo que es muy valioso. Hablábamos al inicio de que están empezando a ver muchísimos, bueno, empezando desde hace algunos años, por supuesto, muchísimos eventos de animación en el país, y creo que la locomoción es muy interesante, porque eso es lo que lo hace distinto a los otros, ¿no? Eres lo que experimentas, ese lema tal cual. Y respecto ahorita a los contenidos que tuvieron en competencia, justo una duda ahí que yo tenía, ¿qué pasa con, digamos, ahorita la selección van a estar colaborando con algún otro festival para presentar a los seleccionados, o para tener alguna ruta de futuro, como tener presencia en otros eventos, en otras sedes para proyecciones, para la gente que tengan ahí en el radar? Mira, pronto vamos a subir todo el calendario de itinerancias de la selección, porque la dividimos en varias etapas. Tenemos una selección, la más grande del festival, que dura siete horas. Ok. Esa la estamos planeando para un maratón. Ok. No dormir. Pero tenemos una selección más pequeña, que es la de los ganadores nacionales, y los cuatro ganadores por detonante creativo que tenemos, en emergente, y los cuatro de profesional, que suman diez cortometrajes, que son la itinerancia como suprema, más los contenidos del encuentro interescolar. Siempre va como el paquetito. Y sí, sí, vamos a tener varias sedes donde se van a mostrar, pero no quiero quemarlos todavía, que sea sorpresa. Entonces, que estén atentos a las redes, ¿no? Que estén ahí. Pues como dijimos al inicio, no tenemos hoy solamente una invitada, sino unas cuantas invitadas. Entonces, si les parece, vamos a dar acceso a las siguientes personas. Ok. Que nos acompañen. Regresamos. Y estamos de vuelta aquí en el debut de Animatón, y tenemos casa llena. Nos están acompañando las ganadoras del segundo encuentro interescolar de animación del Festival Ocomoción. Si se pueden presentar, chicas, por favor. Yo soy Andrea. Yo también soy Andrea. Somos dos. Yo soy Tamara. Y si nos puedes platicar justo de su pieza, o ustedes quieren platicarnos un poquito de lo que desarrollaron, el formato, cómo fue el proceso. Cómo lo vivieron. Sí, cómo se enteraron del evento, qué fue lo que las llamó a participar, y bueno, al final ganaron la satisfacción, me imagino. Nos invitaron, nuestro director de carrera nos dijo que iba a estar el concurso, y pues ya nos dijo que escogiéramos a otras dos participantes, y teníamos ganas de trabajar nosotras juntas. Y pues ya fueron varias actividades, cada una con su proceso, y pues teníamos asesorías para ir realizando cada una. Y ya fue como ir aprendiendo, y también aplicando lo que sabíamos. Ok. Respecto a la experiencia, ¿qué diferencia encuentran, por ejemplo, no sé, proyectos? Ustedes están actualmente todavía estudiando. ¿Cómo vieron esta dinámica? ¿Qué les dejó? Muy rápido, porque empezó como la primera etapa, cuando estábamos como a finales del trimestre, y por ejemplo ellas ya estaban en su penúltimo trimestre, en tesis, y yo también, bueno, estoy como empezando la tesis, y teníamos que acomodarnos muy bien, vernos, porque era más fácil ponernos de acuerdo para el proyecto, y, pues sí, organizarnos muy bien, y trabajar rápido, y tener las ideas concretas. Estuvieron colaborando a distancia, o sea, tenían como reuniones, se dividían tareas, ¿cómo fue ese? O sea, ¿están actualmente todavía estudiando? O sea, tenían que dividirse entre su tiempo, de sus responsabilidades de la escuela, y aparte hacer el proyecto. Creo que eso fue lo más pesado, porque justo la escuela, ocupó mucho tiempo, y luego nos metimos a esto, que también era durante muchísimo tiempo. Claro, están malabareando todos los proyectos, ¿no? Ustedes son alumnas de... ¿De qué escuela? ¿Dónde están estudiando, pues? Ah, de Science. ¿Y qué semestre, perdón, o cuatrimestre, ¿cómo es lo...? Entre maestros. Entre maestros. Ok. Están terminando la carrera, nos comentaban. Sí, ella ya vamos en dosavo trimestre, que ya es el último, y ella ya está en el décimo. Buenísimo. ¿Y qué hay ahora terminando? ¿Están pensando seguir colaborando, armar algún equipo, digamos, si les funcionó? ¿Qué sigue adelante? Pues, si sale algo, poder seguir colaborando estaría muy bonito. O sea, porque toda la carrera, como que siempre, animación es mucho de trabajo en equipo y así, pero es bien difícil hacer como click con la gente y dijo, este es como mi equipo favorito y qué mal que lo encontré saliendo de la carrera. Pero, ojalá podamos... No, pero es buen momento. Ya también tienes con quién colaborar si llegan las oportunidades ahí de hacer un proyecto, tienen ganas de hacer algo, al menos ya tienen esta experiencia de trabajar juntos. Una duda, ¿el concurso está abierto solo para los últimos trimestres de las carreras o como las últimas etapas de las escuelas participantes? ¿O podía entrar alguien que fuera también como estudiante de los primeros años de carrera? De hecho, sí la gente nos pregunta si se puede inscribir, pero no, nosotros nos acercamos directo con las escuelas. Y la escuela lo gestiona. Porque al final tiene que también haber como un estándar en la calidad o en el sistema de trabajo que tengan los alumnos para que tampoco se sientan como mal entre ellos. La idea es que todos crezcan y compartan. Más bien lo que estamos pensando es abrir como otras secciones. Empezar a abrir más dinámicas, ¿no? Exacto, más dinámicas para abarcar otras áreas, para también enseñar ciertas cosas a niveles más básicos. Ahora sí que cada escuela armó su crew y hizo la gestión y armó su equipo y los coachó, los orientó. Exacto. Entonces fue realmente como ya muy individual cada escuela como se fue activando. Y ustedes les abrieron la invitación o otras escuelas podrían acercarse con ustedes y decir, le queremos entrar. De hecho, hubo alumnos que nos hablaron y nos dijeron que sí podían inscribir a su escuela y así fue como. ¿Cómo se empieza a abrir? La Universidad de la Comunicación así se inscribió. Empezar a abrir la conversación, ¿no? De tanto de los alumnos justo hacia sus maestros, hacia sus directores de carrera, pues que justo yo creo que también eso es importante, ¿no? Que aquí lo ven, que yo creo que siempre hay esos alumnos que sean curiosos e invitar a todos los estudiantes de que no se queden como con esa espinita y le exijan justo a sus docentes, a sus directores de carrera, vayan y les digan ¿qué más? ¿qué más podemos hacer, no? Que eso les va a dejar como muchas experiencias, ¿no? Ahí a largo plazo. Y creando oportunidades, ¿no? Que esa es una de las claves principales de tener éxito. Yo tengo una pregunta que es un poquito más genérica, pero me interesa la opinión de Diana y de las alumnos que están aquí. Sobre la naturaleza de los eventos, digamos, en esta época en la que todo el contenido está en línea y tenemos tantísima información y tanto a lo que acceder, ¿cómo acerca uno a la gente? ¿Cómo le dices a la gente sal de tu casa, aléjate de tu smartphone y ven a este evento a ver estos contenidos cuando se pueden quedar todo el día en YouTube? ¿Cómo lo abordan o qué piensan al respecto? Pues mira, justo esos son los retos. Yo creo que es el reto más grande del festival y es por eso que planeamos las actividades como el mapping, las instalaciones, cosas que creemos que van a atraer a la gente y que de repente va a encontrarse otra cosa que no se esperaba, ¿no? Claro. Como elegimos ciertas actividades que sabemos que van a generar público y tratamos de meterles otras, ¿no? Por ejemplo, mucha gente asistió a conferencias que había gente que le interesaba porque eran animadores y otras personas que se acercaron porque fueron los cortometrajes o pasaban por el mapping y se quedaron los tres. Claro, vienes por una cosa, te quedas por otra y son experiencias que tienes que vivir. Ahí tienes que estar presente, ¿no? Para que luzcan de otra manera, ¿no? Que justo es lo que hemos visto otros festivales en línea que también se nos hacen muy atractivos porque al final yo creo que hay que abarcar todos los flancos. Por todos lados para llegar, ¿no? La experiencia física yo creo que no... Pues no se supera. Un festival en viaje estaría padre, pero la experiencia física es algo que siempre te va a marcar y eso es algo que queremos que siempre se mantenga. No, y me parece también que es importantísimo enfatizarlo y justamente pues tener estas plataformas, ¿no? Porque si no hay donde, no hay de... Si no hay espacio para exhibir lo que se está haciendo o incentivos de creación pues también de repente no hay esos estímulos. A mí lo que me gustó que vi por ahí nos compartieron de hecho fotos no tuvimos oportunidad de estar pero la que tuvieron un triciclo llevando GIFs participaron también con un GIF en... Sí, estos fueron los primeritos GIFs salieron del YAM, ¿no? Ok, platíquenos de esto, ¿cómo fue? La creación de los GIFs, cuál era fue la convocatoria, este... el tema. Eso a mí se me hizo súper buena forma como de activarlo porque fue a raíz, ¿no? De los edificios que estuvieron lastimados por el sismo. Entonces, si nos platicas un poquito y que ellas nos cuenten de sus piezas. pues mira, un poquito el antecedente del triciclo es que en junio vino el colectivo argentino Articiclo que hace artivismo digital y muralismo digital que ahora lo bautizamos porque aquí en México el muralismo pues es una de esos corrientes más importantes. Entonces, vinieron ellos, nos pidieron como apoyo y dijimos, sí, armamos un triciclo de... Ah, ok. Perdón. Y hicimos el triciclo y ya teníamos la idea de proyectar personajes animados con el taller de llamarada pero después del sismo él decidió que mejor lo hiciéramos sobre el sismo. Y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no llevar ese triciclo a sanar los edificios? A través de la imagen. A través de imágenes. Y si nos pueden platicar ahí para ir cerrando ya esta mesa sobre el jam, cómo fue el proceso de sus piezas que generaron, que hicieron, cuánto tiempo les tomó. Igual a grandes rasgos porque el tiempo nos empieza ahí a premiar. Pero platíquenos. Durante el campamento que les estaban platicando hace rato, una de las actividades era hacer un GIF en cierto tiempo, creo que fueron cuatro horas, ¿no es? ¿Y cuál fue su acercamiento a la técnica, ilustrado, digital? Todo fue digital. Bueno, de hecho nos pusieron como la condición, la limitante de que tenía que ser con recortes y con imágenes, una parte y ya lo demás sí fue digital, dibujo y imágenes. Ok, perfecto. Pues también se nos agota el tiempo pero los invitamos de hecho en Designar Media y les vamos a estar compartiendo en algunas publicaciones con más contenidos de locomoción para que a detalle puedan ver más de lo que se estuvo haciendo, un poquito de registro de fotos y videos y los invitamos también a que nos compartan su trabajo para que lo compartamos y les agradecemos que nos hayan acompañado nuestros primeros invitados, es la primera vez que hacemos esto. Por haber confiado en nosotros en que lo haríamos lo suficientemente bien como para que valiera la pena, muchas gracias. Y esperemos que vuelvan, que estén de nuevo. Nos vemos acá, sí, nos estaremos viendo entonces, pues invitamos a todos los que nos están viendo ahorita que visiten locomoción, no se queda solo en las actividades de ese festival sino que a lo largo del año también siempre están activas sus redes, están haciendo más iniciativas, más actividades y pues muchas gracias. Que sigan mirando las ediciones de locomoción. ¡Bravo! Ah, y antes de cerrar ya nada más se les va a entregar aquí que queden sus diplomas porque les están dando su reconocimiento por la participación en el festival. Bueno, le dan a Valeria el suyo porque no vino. Super, muchísimas felicidades. Gracias. Y gracias por participar. Vale, listo. Pues vámonos entonces a las noticias, ¿no? Ok, continuamos. Continuamos. Ahora vamos con nuestra sección de noticias y aquí vamos a estar revisando algunas novedades de lo que está sucediendo en la industria de diseño, animación, arte multimedia y la primera nota que tenemos aquí para compartir es que After Effects y Premiere se actualizan en la última versión de Creative Cloud. Creative Cloud es el sistema de suscripción de Adobe para quienes no estén familiarizados. Adobe hace varios, varios, varios años ya, ya tiene algunos años corriendo como un sistema de suscripción casi, casi como un Netflix. Entonces tú ya pagas una cuota mensual o una cuota anualizada y tienes derecho a todas las aplicaciones de su familia creativa. Y bueno, After Effects y Premiere que son las aplicaciones orientadas a video se actualizaron ya y la tendencia ahorita es que ya te ofrecen herramientas para que puedas empezar a hacer edición y postproducción de contenidos 360. Ok. Entonces ahí los invitamos a que entren en adobe.com pueden echarle ojo y bueno, esta nota viene como justo consecuencia de que hace unas semanas se celebró el Adobe Max que es un evento que hacen anualmente para presentar en el que presumen las monerías. Presumen todo lo que traen y cada año se actualiza y lo buenísimo es eso que ahora ya como tú tienes tu suscripción y todo está en la nube el día que lo lanzan al día siguiente tú prendes tu compu y ya está actualizándose en tu escritorio las aplicaciones y ya ya tienes tus herramientas para empezar a hacer postproducción de contenido VR o contenido 360 que es todo un tema narrativo. Es lo que viene en muchos sentidos es lo que ya está aquí. Sí, es todo un tema es ahorita pues todos le están apostando hacia allá a empezar a hacer contenido inmersivo contenido envolvente y pues es todo un tema no solamente en lo técnico sino también en lo creativo de cómo cuentas una historia y ahora tu espectador puede voltear a ver a todo su alrededor y cómo vas dirigiendo todo ese tema. Claro y entre más accesibles se vuelvan estas tecnologías para los desarrolladores más vamos a estar viendo contenido nuevo contenido que vaya desafiándolo porque justamente ahora creo que el tema con el 360 y el VR tiene que ver con ya tenemos este juguete ¿qué vamos a hacer con él? Es como el cine ¿sabes? Llegaron los Lumiere y pusieron su camarita sale a la gente de la fábrica y era todo muy bonito pero el cine no fue el cine realmente hasta que se empezaron a contar historias que valían la pena. Sí, hasta que la gente empezó a aprovechar justo esas herramientas para decir yo propongo esto y ahora ese va a ser el fenómeno que viene ¿no? Cómo la gente va a empezar a hacer contenidos y de qué manera se puede abordar ahora esto contar historias y experimentar ahorita es justo está muy abierto experimentar ¿no? Como locomoción ¿no? Tal cual como estábamos hablando hace rato las ideas de vanguardia suelen salir de lugares más independientes más alternativos Sí, ahorita se abre el abanico y de hecho tienen mucha oportunidad a todos los creativos que pues como es un área que apenas se está explorando ahora sí que si uno quiere ser este pionero en esto es el momento ¿no? de empezar a jugar con estas herramientas y pues ahí está la recomendación ¿no? que le entren a adobe.com le echen ojo y pues por ahí tenemos publicado una nota en el Signary Media con algunos enlaces si entran y buscan en nuestras notas recientes pueden echarle ojo y vienen enlaces para ver los videos que te dan ya las novedades como a detalle que entras a los enlaces y te dicen ah pues ahora ya tenemos como estos botones tienen ahí como acceso empiezan a hacer también mucho las marcas que desarrollan software pues ya se dieron cuenta que pues el usuario es el mayor promotor y entonces ellos empiezan a meter como tutoriales o documentación para que sea cada vez más accesible más fácil para el usuario y para que si eres como yo que no tenemos el Creative Cloud se nos vaya antojando un poquito sí 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 y pues totalmente recomendable para la gente que es estudiante que sepan que si demuestran que son estudiantes con su cuenta de correo a lo mejor tienen una cuenta arroba.edu tiene acceso a un descuento entonces ya es muy 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 accesible justamente eso te iba a comentar porque es una de las cosas que más me inquietaron de Adobe cuando se movieron al sistema de suscripciones es que sentí que en los niveles justamente como de los principiantes estaban quedándose fuera porque si tienes un estudio y una productora te lo puedes costear porque estás generando ingresos pero si estás apenas en el inicio de la curva de aprendizaje de pronto una mensualidad que no tienes que pagar tú sino que tu familia la tiene que poner siento que es muy delicado sí pues justo está este modelo de estudiantes es un descuento bastante robusto casi más del 50% me parece entonces tú te acreditas como estudiante y entras y tienes acceso a las herramientas y ya es bastante accesible te diría que inclusive para el profesional independiente tal vez no eres todavía un estudio informa pero tú ya quieres dar servicios es bastante rentable porque la tarifa está en dólares pero oscila en los mil pesos tu mensualidad que ya siendo un profesional pues esa inversión pues ya es más accesible a lo que era hace unos años que era incosteable solo para grandes productoras ¿no? sí por supuesto se va haciendo más a nivel sí cada vez más se acerca más al modelo del usuario que pues ya rentable para los desarrolladores más en volumen que haya más gente haciendo contenido y pues ellos se sostienen ¿no? de esa forma pues yo te tengo otra noticia para ir cambiando un poquito de tema ya se abrió la convocatoria de la sexta edición de los Berlin Music Awards Berlin Music Video Awards disculpen 2018 es un evento en Alemania que premia los videos musicales un formato que a mí me parece que es interesantísimo porque te permite muchísima libertad y narrativa sobre todo ¿no? tener que guiarte a una canción y no necesariamente a un guión como estamos acostumbrados es un abanico de posibilidades muy interesantes por ejemplo el año pasado en la categoría de animación que es una de muchas categorías que tienen ganó Perfect World de la canción de Katy Melúa dirigido por Carney y Sol del estudio Sulkibon un cortometraje stop motion lo pueden encontrar en línea ya está accesible está en Vimeo y es un ejemplo del tipo de cosas que si ustedes están preparando un video musical por ejemplo es una oportunidad perfecta para tener una plataforma para difundirlo algunas de las categorías que tienen abiertas para que se hagan una idea es mejor narrativa animación a la canción propiamente fotografía dirección de arte efectos visuales edición dirección y concepto y lo que me parece mucho más interesante son tres categorías que son se salen digamos un poco de lo convencional que son cuatro incluso la experimental low budget y trashy y bizarro van a tener que investigar un poco qué significa eso pero para darles un ejemplo el ganador en 2016 de la categoría bizarro fue el video para Meow Purdy del animador Siriac Harris inglés que espero que conozcan porque es extraordinario búsquenlo por favor Siriac en YouTube seguramente lo han visto porque trabaja con una especie como de cut out con video un mixto muy collage un mixto muy locochón en after effects uno de sus videos más populares es un borreguito va corriendo feliz por el campo y de pronto le sale otra cabeza y le salen unas patas y empieza a expulsar otros borregos monstruosos y es como estar dentro de una pesadilla surrealista pero bueno si les gusta ese tipo de cosas como a mí no se lo pueden perder Siriac por favor está buenísimo pues ahí les compartiremos en nuestras redes algunos enlaces para que salten a ver estos estos videos y pues ahí para complementar aprovechar que justo cuando se abren las convocatorias muchas veces algunos festivales tienen una cuota de inscripción pero si aprovechas y te inscribes como oportunamente como anticipado encuentras como también algún incentivo en un descuento entonces para que se animen la convocatoria pues está abierta en general a todos los creadores es internacional y hay un premio que es de 3000 euros entonces está buenísimo a lo mejor tú hiciste un video musical por una comisión o tal vez por alguna alianza y con una banda la estás apoyando y pues si ya tienes esta pieza pues qué mejor forma de que viva más y que entre en este circuito de festivales que empezar a inscribir hasta en festivales especializados de música debe estar bien padre ir y ver un montón descubrir un montón de música y aparte propuestas muchísimos niveles meterse a una sala de cine a escuchar y ver canciones padrísimas videos interesantísimos debe ser una experiencia muy distinta que verlo nada más en tu computadora sí debe estar buenísimo debe estar padre asistir a uno a uno de estos y muchas veces también creo que otro buen incentivo es que si inscribes tu obra tu pieza y resultas seleccionado pues ya tienes una excusa para lanzarte para darte una vuelta Europa claro como dice en una de los en el video resumen digamos de la edición del año pasado uno de los entrevistados decía que ahí son completamente libres de hacer lo que quieren y lo que les gusta me parece que puede ser más atractivo que eso es buen espíritu de festival pues ahí los invitamos a que le echen ojo a su convocatoria que se animen a inscribir no lo dejen ahora sí que yo mi recomendación sería para la gente que tiene ya piezas hechas pues que venzan como esa decidio esa flojera porque a veces si inscribirlo es como llenar un montón de documentos y que tienes que enviar pasarte toda la tarde en las plataformas como Film Freeway llenando los mismos datos una y otra vez sí puede ser muy agotador pero no hay que dejarlo no hay que echarlo en saco roto pues vale muchísimo la pena yo tengo amigos cineastas que han estado participando en Guadalajara en Morelia en los festivales mexicanos recientemente y de pronto ahí salen oportunidades muy interesantes haces contactos muy valiosos y empiezas a construir tu carrera sí y no dejar que pues si ya tienes una pieza pues ya se queda ahí guardada en un cajón digo a lo mejor la tienes en tu Vimeo o en YouTube o en Internet que te debo decir que es una plataforma que se le puede sacar mucho más jugo del que se está haciendo en México en este momento pero bueno tenemos que seguirnos moviendo seguimos entonces terminamos con nuestras noticias y ahora vamos con segmento de Agenda Cultural ¿vale? buenísimo ahora para cerrar nuestro programa tenemos aquí algunas recomendaciones de Agenda Cultural en esta ocasión tenemos solo un par de eventos enfocados como arte y visual pero inclusive los invitamos a la gente que nos vea que nos recomiende nos mande sugerencias de más eventos y les podemos aquí apoyar con algo de difusión y el primer evento que aquí tengo en agenda para noviembre es el evento PAM 2017 que es Picnic Arts Media organizado por Revista Picnic que es una publicación que lleva varios años aquí en la ciudad publicándose y apoyando toda esta parte de arte gráfico en México y 13 años me parece sí ya es bastante ahora sí que es uno de los primeros medios que hubo en forma aquí en México especializado en la parte de diseño y que a la fecha sigue teniendo un formato impreso que es algo increíble para estas fechas que se pueda seguir publicando y pues anunció la cuarta edición de su congreso que ellos empezaron a hacer también este evento que reúne a artistas de diferentes áreas creativas y la cita va a ser el 25 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional y van a tener por ahí en este tema se van a concentrar mucho en celebrar lo que está hecho en México ellos también a veces traen invitados de fuera extranjeros pero esta vez se van a enfocar en celebrar a lo mexicano y van a tener a mucha gente representante de ilustración diseño fotografía animación gestión cultural y moralismo entonces un abanico bastante grande como bastante exquisito para la gente que quiera ir y conocer nuevas propuestas y descubrir otro tipo de arte a lo mejor fuera de eres animador pero quieres ver gente que hace foto pues ahí es un buen evento esa es una buena nota que es muy enriquecedora uno cree digamos que nada más porque se está dedicando a por decir los videojuegos ya todo es videojuegos entonces ya todo es videojuegos pero de los cómics sacas algo del cine sacas algo de la animación de la música de la pintura y cuando tienes eventos mixtos de esta naturaleza te estás acercando a lo mejor porque quieres ir a ver el trabajo de Cinema Fantasma que están presentando como siempre su trabajo en stop motion importantísimo en este país y de pronto te encuentras con Alejandro Magallanes cartelista otro mundo y hasta está padre que en esos eventos de repente hasta surgen estas oportunidades de que se cruzan esos mundos y ya de repente los ves a dos artistas que nada que ver ya haciendo colaboraciones y parte de estos eventos pues está padre eso aparte de ir a aprender y eso pues conectarte con más gente entonces ahí les abrimos la invitación si quieren conocer un poquito más del cartel les hacemos la invitación ahí en Designary Media tenemos un contenido publicado con lo que se viene destacado del festival con algunos puntos que nos llamaron la atención entonces para que le entren y le echen ojo a la nota ver que invitados vienen y pues ya ahí pueden también saltar a las redes de picnic para ver que cuestan los boletos y empezar a en ese caso me parece que la cuota de recuperación son 500 pesos el evento es un día y tienen tres colores es como rojo verde y amarillo y según el boleto que consigues te regalan una revista un cartel o puedes ir a la fiesta de clausura que seguramente ya están agotados sí pues hay que se animen que le entren para cuando se publique ese contenido todavía están en buen momento de echarle ojo y animarse a ir porque es hasta finales de noviembre este evento entonces para que lo tengan ahí en el radar y si no están en la Ciudad de México y les queda un poquito más cerca Querétaro por ejemplo ya viene también el Cutout Fest uno de los festivales de animación más importantes y longevos de México y ahora sí que va a estar el quién es quién de la animación independiente mexicana ahí entre jurados selección oficial y conferencistas vamos a tener a gente como León Fernández recientemente ganador del Ariel por su cortometraje Los Aeronautas vamos a tener también el cortometraje Cerulia de Sofía Carrillo que acaba de ganar en Morelia y está también en todos lados hay algunos cortos de alumnos del SAE Institute como por ejemplo Metro de Alfredo Franco también está el cortometraje Amor Nuestra Prisión de Carolina Corral que se presentó en el festival de Annecy los mismos chicos de Cinema Fantasma hagas un segundo me parece que uno de ellos es también miembro del jurado o sea es absolutamente el momento para hacer este tipo de cosas Los festivales que también es súper importante eso ¿no? que ya la comunidad ya no es sólo este nicho de súper cerrado de yo soy el profesional que lleva años ya en esto y se vuelve un tanto cerrado ese círculo sino que ya el choque generacional como que se está ahí es que justamente además es fácil olvidarnos que nos encontramos en un momento único para la historia de la animación en México o sea de 15 años o sea de 2000 para acá tenemos eventos que no teníamos escuelas que no teníamos estudios que no teníamos o sea en 2000 no había Ánima no había SAE no había Pixelatel el siglo XX se fue en banda y apenas estamos agarrando vuelo pero vamos con toda la determinación entonces es un excelente momento para estar introduciéndose a este mundo a este mundo y conectarse y justo lo que dices o sea hace años no había pues sí no había nada a los que nos tocó tal vez estudiar cargas que ni había la carrera de animación y empezamos como ahí viendo con quién te encontrabas y eso ahorita ya hay todo pues ya hay un gremio ya hay toda una comunidad y pues hasta eso Cinema Fantasma ahorita los mencionas como headliners de eventos y gente de jurado pero ellos son muy jóvenes gente que hace unos años estaban en las escuelas entonces pues eso incentivar a que vayan se den a conocer que también conozcan a más gente y pues participen en estos eventos Querétaro queda muy accesible para la gente que está en el centro del país y si no muy buena excusa para gente que nos escuche en otras regiones tal vez al norte que se animen a viajar a Querétaro es accesible un lugar muy agradable claro que sí no solamente es el festival sino las plazas y la belleza sí muy amable el centro histórico todo está muy cerca mucho museo mucha oferta entonces para que se lancen ahí la recomendación para cerrar este programa tenemos al Cutout Fest y pues ya nos acercamos un poco al final nos acercamos al final lamentablemente se fue volando esta primera edición de Animatón ha sido una experiencia única pero única por ser la primera vez por ser la última seguiremos aquí todos los viernes vamos a estar estrenando una nueva cápsula de este programa esperemos que lo sigan consultando que se acerquen a nuestras redes que pueden ver en este momento en pantalla lo más importante aquí es generar comunidad lo vamos a estar enfatizando todo el tiempo comunidad 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 entonces todas las quejas sugerencias comentarios si nos odiaron si nos quieren todo es con supuesto muy bienvenido queremos que se sientan parte de Animatón que vengan que sugieran y vaya que esto siga funcionando porque la difusión es una de las piezas clave para generar una industria sólida y un arte que está creciendo muchísimo en este país así es pues los invitamos a que nos sigan en las redes de esa institución agradecemos a Presumiendo México que nos facilitan sus instalaciones para grabar este programa y pues también comentarios proyectos que quieran compartir y quieren venir a mostrar algo acá estamos aquí en la Ciudad de México para recibirlos ubicados en La Condesa y pues estaremos produciendo más y más contenido y esperamos que les agrade y recibir toda su retroalimentación para que este programa se siga realizando claro que sí nos vemos soy Jesús Pérez Bastián Pascal búsquenos en redes también aquí si les da más miedo consultar directamente a la institución yo soy un ser humano se supone como ustedes entonces pueden buscarme como Bastián Pascal arroba school cool twitter facebook youtube vimeo tumblr ok hasta luego los invitamos también visiten designare media designare.com es nuestro portal y ahí recibimos todos sus comentarios gracias chao 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 chao